Música Tú no estás, moza, mirando, corazón En el alma solo tengo su verdad Si ya no puedo verte Porque Dios me hizo que te va a hacer sufrir más Si me fuiste la razón de mi existir A encontrar el día para mí como la religión En tus brazos se encontraba El calor que te pintaba El amor, la pasión Es la historia de un amor como el otro licor Que me hizo morir en tu avión con el mar Y le dio luz a mi vida Apagándolo después Cualquier vida tan dura Si no me lo pide Si me fuiste la razón de mi existir Adorarte para mí como la religión En tus brazos se encontraba El calor que le brindaba El amor, la luz Cualquier vida tan dura que me presentaba por la luna hasta el amanecer. Yo no pedía al llegar el día de esposar un caballero. Ven a ser un hombre que mora, nuestro cielo no la luna llena. Pero también quiero el hijo primero, que de un género es a él. Que hay que subir y morar para nuestra zona, poco le iba a querer. De una que se paga, y no encuentras que ver que te haga un té, ni la luna de plaza, que me atenderé sobre el contínio de piel. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!